Un joven de 15 años, odiaba a su propia madre Por un defecto en su rostro, porque había perdido un mojo Y siempre la despreció, sentía que lo avergonzaba Cuando llegaba al colegio, que todito se burlaba Casi siempre la ignoraba, y nunca la habló Y un día se fue de su casa, se marchó a estudiar lejos de su mamá Con una espina en el alma, y con el deseo de no volver jamás Él terminó su carrera, y luego se casó muy feliz en su hogar Y no volvió a buscar más nunca a su mamá Odiaba hasta el recuerdo que lo hacía enojar La rabia y el desprecio de su corazón Un día le dijo, ¿por qué no te mueres ya? Ella no decía nada, silencio total Lloreba sola en su habitación ¿Quién puede amarte más que a tu mamá? Solo mi Dios, el que en el cielo está Y quién puede amarte como te ama Dios Solo mamá, esa que te parió ¿Quién puede amarte como te 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 Pasaron algunos años y ella quiso visitarle Pero al llegar a su casa, sus nietos la despreciaron Se burlaron sin piedad, él la insultaba enojado Le dijo no quiero verte, ya lárgate de mi casa Porque mejor no te mueres, se lo volvió a reinar al carro Ella volvió a su ranchito y cuentan que tiempo después se murió Su hijo después de unos meses por curiosidad a su madre buscó Cuando llegó a aquella casa se dio cuenta que había muerto su mamá Encima de una mesa una carta encontró Decía hijo mío yo te amo con el corazón Y en esta carta dejó escrita la verdad Para sanar el odio de tu corazón Siempre me despreciaste por mi condición Pero nadie te amó más que mamá ¿Y quién puede amarte más que tu mamá? Solo mi Dios y en el cielo está ¿Y quién puede amarte como te ama Dios? Solo mamá y esa que te parió Cuando pequeño en un accidente Perdiste un ojo y me quise morir Sé que se burlaría de ti la gente Y yo quise sacrificarme por ti Un ojo mío te di para que vieras La luz del cielo a través de mí Así decían las dos últimas líneas de la vieja carta Vuelvo a decir ¿Y quién puede amarte más que tu mamá? Solo mi Dios y en el cielo está ¿Y quién puede amarte como te ama Dios? Solo mamá y esa que te parió ¿Y quién puede amarte más que tu mamá? Solo mi Dios y en el cielo está ¿Y quién puede amarte como te ama Dios? Solo mamá y esa que te parió ¿Y quién puede amarte más que tu mamá? Solo vivió en el cielo y en el cielo